Narrativa sonora Código libre ¿Qué onda mis malitos y mis malitas de misa? Mis herejes fugitivos de la misa ¿Sí fueron ayer a misa? ¿No fueron? ¡Qué bueno! ¡No anden yendo! Nomás pidan el evangelio para que cuente como que sí fueron El librito, ¿no? El librito, tieso Y no dejen de pasar a dejar su coperacha Pero en forma de estrellas para colaborar con las malas de misa A la iglesia católica ya no le den nada Ya empavimentaron sus calles Nosotras todavía no Nuevamente estamos aquí dando lata, jodiendo, jorobando Hiciendo una espinilla ahí en la cara Como la que me salió a mí Pero eso es en razón de mi adolescencia retrasada Mi nombre es Dulce Luna Y conmigo a mí, con anfitriona, mi persona favorita Y mi best friend, Alecita Torres ¿Cómo andamos, Alecita? Muy bien, ¿cómo están todos? Síganos en redes como las malas de misa Denle like En Spotify denle un like También se le da ahí like, ¿no? Pues un like Sí, escúchenos Pero reprodúzcanos He estado viendo que hay una cantidad de porquería en Spotify Que entonces ya no me siento tan mal De que también estemos en Spotify De que estamos en Spotify Y en Amazon Y en muchos ahorita van a aparecer ahí En la pantallita En donde y en donde nos pueden escuchar Y pues síganos en redes Dulce Luna Este, Código Libre Alecita Torres Y pues hoy va a estar como Chitoso, ¿no? Y las malotas de misa Las malotas de misa Sí, siempre Como las malas de misa Sí A mí casi no me siguen en redes Porque la verdad es que yo casi no les sé a eso Yo me quedé en la tele de bulbos Y sigo en eso Si no fuera por Black Filly Mándenle sus cartas Si no fuera por Black Filly Yo le estaría hablando Una caja de zapatos negra O sea Sí Así con esa seguridad Y esa autoconfianza Tenemos un tema interesante Fíjate Por ahí este Alecita se dio a la tele de armar Una lista de sugerencias bien chingonzotas Porque yo ni para eso sirvo, ¿no? Pero de ahí este Me dio la libertad De cuáles no podía elegir Cuáles Eso no lo podemos decir al aire Aunque sea en censura Pero pues tenemos madre No, los que querías para ti No sé yo, sé yo Es que tengo unas experiencias Es que necesito pedir permiso Para que por si sale raspada Cambiamos los nombres Sí, vamos a cambiar los nombres Las historias Los contextos Los países Claro Ya tenemos gente conectada Viéndonos Qué bueno Síganos acompañando Y por favor comenten En tal lugar Nosotros les vamos a dar el feedback Pues el tema de hoy Se llama Nácatelas Más que nada Traté de darle el toque Comicon a la palabra Naco Pero vamos a explorar Todo hasta la parte ñoña Hasta la parte no ñoña De lo que es ser naco Este Para empezar Como en la primaria Vamos a empezar Por definir Lo que era la palabra naco Naco proviene del latín Nah, puro mocos No proviene del latín Se la creyeron Tarugos Pero fíjate que sí Yo tengo la música Ándale, ándale La dichosa palabra Este programa es buenísimo Después de vernos a nosotros Como cuatro veces Van a escuchar la dichosa palabra Esos güeyes sí saben Definir palabras Uno aquí nomás anda inventando Entonces No, no estoy inventando Sí me fui a buscar en la RAE La RAE no sé qué es Desde Google Pero suena mamón ¿No? Entonces Defino la palabra naco Como en referencia A los pueblos indígenas Lo cual me parece Como muy limitado Pero bueno A lo mejor también No se quiere meter En tantas broncas La RAE Luego ya la Academia Mexicana De la Lengua Que es así la super topo Porque están aquí a la vuelta Tampoco es cierto En frente de puesta de tacos Se refiere a alguien Que no es educado Y de mal gusto Vulgar e inculto Hoy Vienen acá Porque lo inculta ya Eso ya lo traigo de cajón Lo vulgar Hombre Lo mío Lo mío es la vulgaridad Y el mal gusto Bueno Con esta camisa ¿Qué te parece? ¿Qué tanto mal gusto Denota mi camisa El día de hoy? Fíjate que No, sí me gusta Es que tienes Es que tienes un gusto chistoso Más bien Yo soy media kitsch Entonces yo veo Yo veo que Vienes bien Vienes bien Sí, es que justamente Fíjate que el tema va Porque ya no nos estamos Limitando nada más A lo que se define como naco Sino como realmente Después de 15, 20 años Que se empezó a usar la palabra Más como modismo Porque a lo mejor Antes de eso Yo no me acuerdo que En la primera dijéramos Ay, ese pinche morro naco No, no nunca Ese morro Ese morro Pendeón Jodidón Jodidón Qué feas chanclas De Xuxa traigo De quién eran las chanclas Que venías diciendo Los guarachos transparentes De hule de Xuxa Que te apestaba la patrulla Yo todavía no me curo De ese mal Por culpa de la Xuxa Te quedé el ojo de fish De la Xuxa Sí, pues ahí lo traigo Para cuando me quieren mandar Lentes para mi ojo de fish Ahí lo traigo Te presto los míos Son redonditos Ay, están bien hermosos Me encantaron Justo usaba ese modelito Carlos Monsiváis Sí, hoy vengo de Carlos Monsiváis Vengo en el espíritu De Carlos Monsiváis Bajo a mí Sí, me gustan los gatos Tenemos mucho en común Sí, y el peinado Así, lo cochón Sí Alborotado Alborotado Ando muy a la Monsiváis La verga, güey Ando, no, no Uy, acabas de inspirar A la nueva colección de Prada De, no, o sea A la Monsiváis Era como una camisa La camisa chueca Y todo fogongo Sí, todo fogongo Sí, como que se lavaba los dientes Como que era muy fogongón, ¿verdad? Sí, se veía así como que olía a cigarro y a whisky Y así, a ñejo Pues se anda oliendo eso Fíjate, sí vengo a la Monsiváis Harto cigarro y harta whisky Y a huiscas Por los gatos Por los gatos, sí Sí, sí, sí Vienes súper a la Monsiváis A la Monsiváis, sí Pues justo Carlos Monsiváis Que pues se caracterizó sobre todo Por ser un excelente cronista Muy empapado como de la mexicanidad, ¿no? Sí Los que no conocen su obra están condenados a no conocerla No, no es cierto Agarran un pinche libro de Carlos Monsiváis Siempre era muy ameno para leerlo Del digeribles así Medio rojillo, ¿verdad? Sí, rojillo Sí, sí Bueno, pero él hizo el comentario respecto a la definición de la palabra naco Que dice Es el insulto de una clase a otra que el ofendido acepta ¡Ande perro! ¡Ay, cabrón! Sí O sea, clase alta a clase baja, pinches nacos Y la clase baja, o sea, posicemos Posicemos Sí, posicemos Sí, mosice, carnal Y qué carnal De hecho, se creó una frase bien chida que todavía permanece en el subconsciente mío Que me encanta Que es lo naco es chido Lo naco es chido Lo naco es chido Sí Entonces también ya lo asocian con cosas más optimistas Traje mis notas Sí, ahora sí no trae monitos, trae sus notas Y ya, también traigo aquí los que me deben para que pasen a pagar Porque es día primero de mes Lo de la bon Sí, los números de la tanda Ahorita ya vendí cobertores de Carel y Ruiz Se me están vendiendo muy bien All right, sí Entonces, es en abono todo, chavos, ya saben Sí, sí Entregado a mi sirio, la moto taxi Y la realidad es que se acuñó el término por varias comunidades indígenas Este, que los totonacos, hay unos que había al norte del país Este, del otomí Y realmente todos llegan a la conclusión de que se refiere con cierto aire despectivo A otros grupos indígenas Ok O sea, siempre se ha usado con este tono clasista Clasista Exactamente Desde antes existían Bueno, siempre existió las clases, ¿no? Sí, claro Es que las castas, las castas y las clases sociales se crearon desde que empezaron los puestos De poder, o sea, monarquías y todo ese rollo Sí Pues había que tenía que volvierle los zapatos Claro Hacerle su nombre, pues es que eso siempre se definió Y cuando se iba integrando, más bien cuando se juntaban estas clases Ajá Siempre se trataba de delimitar, ¿no? Tú eres el jodido, yo soy el chingón Sí Entonces, estas palabras por eso tienden a ser Me encantan a mí los términos ya súper mamones que existen en internet Como discurso de odio Ajá Porque la palabra naco lleva e incita a un discurso de odio, pues Sí O sea, yo lo aplico en cierta manera Es que es temoroso, naco Ya es ofensivo, ¿no? Sí Ya le meto ahí la mala vibra Sí La saña Este, me encanta la siguiente Es que dice, el discurso de odio justifica la violencia Justamente es como Sí, sí, sí Es que, ¿por qué lo menosprecio? Porque es naco Pues porque es naco Fíjate qué legote Sí, güey Y luego tenemos el clasismo racializado Esa me encantó A ver, cuéntame, gente Fíjate que nosotros como buenos mexicanos A pesar de que estamos mestizos, medio prietitos y la chingada Tenemos todavía esta ideología de que el que venía conquistaba el rubito, el españolito Ajá Era el guapetón, era el que tenía varo, el que tenía capacidad, el que tenía poder Sí Entonces, los que éramos los indígenas, que éramos los grupos que habían sido sometidos Pues se quedaban más en desventaja y en pobreza y en cultura y muchas cosas de este sentido Bueno, en cultura desde esa perspectiva pues Y este, y entonces, inconscientemente seguimos pensando que el ser rubio es mejor Que te da más ventajas sociales Sí Entonces, ahí viene justamente un clasismo de raza Sí Entonces, menospreciamos a la raza que es indígena, la banda que es de, pues de tez morena versus los blancos Entonces, justo es donde viene, dice, el pobre es moreno y es delincuente O sea, hay un prejuicio subconsciente social en México y en Latinoamérica en general Sí De que, entonces, si eres más pobre y eres más moreno, seguramente eres un delincuente Eres delincuente, sí Ajá, y en por ende, eres un naco Sí, sí O sea, qué fuerte Qué fuerte Y fíjate que yo he escuchado, este, también en la Tik Tokpedia Ajá Este, que luego tienen frases como de, cámara mi caldo de frijol Me encanta Sí Hay una morra que toca el acordeón increíble coreanita Ajá Y que habla su peñero Sí Me encanta Sí, sí, y es este, está, bueno, es que como dices, lo naco es chido Lo naco es chido Lo naco es chido, ahorita que ya se está, que ya no, bueno, yo creo que pasa como esos sectores que son, mmm, buleados Porque, bueno, ahorita ya existe esa palabra, en antes no existía Bueno, discriminados Pero que son discriminados, ajá, entonces, pues ya que eres discriminado, ya que, pues, chale, eres caldo de frijol, no puedes negarlo A huevo Dícese también que no puedes negar el nopal Exacto Ni el código postal, pues ni pedo, güey, soy naca y soy chida Es justo el proceso de aceptación del, de la discriminación De la discriminación Que hablaba Monsiváis, o sea, lo resumió súper chingón Sí, sí, sí Y estamos hablando de que lo hizo hace 10, 15, no, pues 15 años No, pues hace, sí Pero ya, ya había ese sentimiento de que, pues sí, ya lo aceptamos Ajá Si somos nacos Si somos nacos y qué Y que, ahora, claro, que se abre ya más una agenda de lo que es políticamente correcto e incorrecto Entonces, ya no se justifica tanto de pronto ese discurso de, de agresión, de titularle alguna cosa Incluso hay posturas que dicen, es que no deberíamos de usar esa palabra, se debería el como Otras palabras discriminativas que se han ido alejando del vocabulario diario por temas de, de respeto Sí Este, se dice que se debería de integrar, de, de quitar también la palabra naco Pero, para, pasó un fenómeno social que sucedió a la inversa No solo lo adoptamos, sino que hasta lo buscamos Sí Y ahí justo, ahorita el concepto que sacaste, Kits Del Kits Del arte, que es, 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 es una expresión artística, lo Kits Sí, lo Kits Y está padrísimo Este, aquí, bueno, hubo la definición chingona de que lo que es el arte Kits Y es un estilo artístico considerado vulgar y pretencioso y de mal gusto Ajá Pero, yo creo que tienes mil ejemplos en mente de expresiones de arte Kits Sí, claro, o de lugares, fíjate que O lugares Kits Lugares Kits Claro Fíjate que, este, en alguna ocasión, este, con unos amigos era muy de ir a cenar O que vamos a algún lado, o que estás, ah, mira, estoy en tal lado Y llegas tú a un lugar y te impresionas porque está muy padre, ¿no? Entonces es muy de contarle a los compas de, güey, en algún momento tenemos que venir Y describe ese lugar Tú llegas como desde tu huaychicanidad Sí Huaychicanidad Entonces llegas, por ejemplo, a la fondita, güey Llegas así, y la neta, esperas ver el mantel Kits Sí, de florecitas De florecitas Claro Para que no se te joda la mesa de coca, güey Este, y así Que generalmente ese mantel de florecitas va acompañado de otro mantel de plástico transparente Encima Claro, para proteger el que protege Sí Me encanta Claro, sí, sí No hay pierde ahí No hay pierde, no se te ensucia El mismo plástico de forrar las libretas es el que se usa como mantel elegante en la fondita Sobre, ajá Total que este, era, es muy de, de, o sea, tengo así, fuf, un buen ejemplo de que llegas y No, es que es un lugar, está muy padre, está muy kitsch Está muy kitsch Ajá, verdad Es que ya es un término que huaychicamos, ¿verdad? Sí, porque ya no dices, ya, ya, dentro del no me quiero ver clasista, ni culero, ni creído Ya no dices, no, pues está medio nacón, pero la neta la comida está bien chida, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya cuando, porque también pasa, fíjate, a mí una vez me tocó un, este, un caballero me llevó a México a una pulcata Yo era chavita, ¿no? No se dice pulquería, se dice pulcata Pues él decía pulcata, él muy en hondita, güey A lo mejor había cata de pulquecería A lo mejor, sí, no sé, no, que la pulcata De gustes Un lugar muy chido y que, no, o sea, él me pintaba, yo me imaginaba, pues, un bar con hondita, ¿no? O sea, hondita yo me refiero que esté, pues, padre, adornado Que los baños estén limpios Que los baños estén limpios, güey, cuando entro Está, quien es de México ha ido a la pulquería que está cerquísima del Chopo Como a una cuadra y tantos del Chopo Este, no, es una esquina donde los baños es un baño estilo migitorio de, que nada más es de que te tapa la barra hasta aquí Ok Y es para que los vatos nieen ahí Sí, 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 y sigan platicando, no pierden Sigan platicando mientras, mientras están neando, ¿no? Entonces, entro, las sillas todas destartaladas, eso no tenía ni kitsch El pulque sí delicioso Este, y era una mezcla de gente porque había cholos, había albañiles, había los punks del Chopo Había fresas, había, o sea, todo mundo degustando el pulque O sea, ahí lo que rescataba el lugar era el pulque Era el pulque Era el pulque y una como canasta choncha de chicharrón del delgadito Un guajo, un, ¿cómo se llama? Molcajeto, ¿cómo se llama en español, güey? Ah, un molcajeto A rock, rock stone El licuador rock El pre-Hispanic licuador El molcajeto, güey, con un chile bien sabroso Y un puño ahí de tortillas, ¿no? Así, eso, calientes Yo no sé cómo las calentaban, güey, porque no sabía de dónde Pero las tortillas estaban calientes Entonces, pues ni siquiera a Kitsch llegaba, güey Porque las sillas netas te sentían No, ese era auténticamente un lugar Sí, un lugar Súper maco, güey Sí, sí, güey Y yo cuando llegué, yo llegué así, ya sabes, en Princesa Que me llevan a un lugar que me lo presumieron mucho Y llego y, ay, cabrón, ¿y aquí dónde voy a mear, güey? Sí, eso a uno de mujer cuando vas a tragar vino te preocupa Sí, así, lo primero, ¿dónde voy a mear? No, pues no manches Me la pasé bien chido Me puse muy pedita Pero el punto era el Yo no me esperaba Porque nunca me dijeron La verdad, el lugar está muy jodido Está muy naco Se te pudieron haber dicho Me pudieron haber dicho Así no voy de tacón del quince Claro Que tú siempre haces tacón del quince Yo siempre les manejo muy bien el tacón del quince Pero la botana suena fabulosa No, la botana ya después O sea, empezamos a hablar de mantel de floreado Y ya me empezó a dar hambre Y ahora le sumaste la Le sumo la Ajá No, el chicharroni La prehispanic licuador La prehispanic iron Sí, sí, entonces Blender, creo que sea Dicen Blender Prehispanic blender Yeah With a mona Cuidado Porque esa se llama La mona With a mona I know another mona Yo conozco otra mona Es really naco también Es really naco Sí, la mona de guayaba Ay, me pedí Y la otra mona La de Jero Naquísima Queríamos un ejemplo de naco Ahí tenemos esa mona Y fíjate que Dentro de esta onda del clasismo Y las nacadas Y todo Viene Siento yo que Dícese del naco Ya estamos siendo Clasistas Bueno, no clasistas Es parte del tema Y saben que Que sí surge de un clasismo Claro Entonces cuando llegan Estas personas que son Pues Corrientonas Llamémosle O vulgares Como Lo define como O de mal gusto Ajá O de mal gusto Ajá Que ya empiezan a tener Como varo Empiezan a llegar a lugares Donde no saben Agarrar un tenedor Y unos cubiertos Que ya son reglas Como de la socialité Y es un Cómo me debo comportar en público ¿No? Eso te lo deben enseñar Yo creo que Pues desde que uno es homo habilis Ya sabes Agarrar la cuchara El tenedor O el cuchillito Entonces cuando empiezan A mostrarse Como en un sector En donde ellos ¿No? O sea te apuesto Que un white chicken No va a poder comer Este Un real white chicken No va a poder comer Como con la tortillita Esta que te haces El Claro Son habilidades Que no las tienes Agarrar la tortilla O que llega el plato De carnitas Y tienes esa habilidad De aventar la tortilla Lo que no Oye Esos son instintos De sobrevivencia Que son aprendidos Pues Pero en base A tener que convivir Con la raza Y son costumbres Sí Que son muy propias De nuestro país Ajá Justamente es lo que Ya ahorita Se empieza como A quitar el término Que se sienta tan agresivo Del onaco Porque el onaco es chido Porque son costumbres también Son costumbres Y justo ese tema Que estás tocando Se me hace muy interesante Porque por ejemplo Tenemos una Marta de baile Que me cae súper bien Martita A mí sí me cae bien A ti sí te cae bien Sí porque a mí me gusta observar A ver qué hacen Sí Pues a mí me cae muy gorda Porque desde su microesfera De su micromundo Y Marta de baile Así con su lata Hijo de su lata Sí está conectada Sí Marta saludos Saludos Lady Marta Sí Pues resulta Que ella saca estos tiktoks Que se volvieron súper virales De que le pongas un calcetín A la lata Y que si vas a llevar Tu vaso de agua Y que no sé qué A ver a ver a ver Es que necesitas ser Clase privilegiada Blanca Que te sobra el dinero Te sobran los recursos Para estar gastando Una pinche cervelletita El vasito calcetín Sí Y personal Que los sirva De esa manera Claro Que no somos la mayoría Los que funcionamos así Ni servilletas Ni servilletas Entonces también Si llegan mis compas A mi casa No los voy a atender De esa manera Porque no es algo A los que tampoco Ellos estén acostumbrados Entonces como que luego Generas momentos incómodos Si no es las esferas En las que acostumbras A moverte Y por eso precisamente Los nacos nos quedamos Donde somos felices Y los guayzican Se quedan donde son felices Claro Y luego agarran adaptaciones Que a mi eso Ya tenemos un debate Ahí también De la gentrificación Pues de que Cocina de barrio Cocina de barrio De que ¿Cómo dice? Que vuelven a Hacer la cocina La reinterpretación De ciertos platillos ¿No? O sea el tamar oaxaqueño Y te ponen una pinchoja Y 500 pesos Violadón Güey O sea Sí O sea Y es irreal Cuando nosotros Que si estamos acostumbrados A comer un buen tamar oaxaqueño Normal Este Te llevas a una cocina De barrio De 500 Pues sales hasta molesto De esta payasada Que es Sí sabe más rico En un este En el puestito Con la señora Con el mandil Con tu vaso De unicel De atole Ajá Y el mandil De florecitas Güey Muchich también Como te dije Yo es que te decía Yo ya me escucho Mi voz A mí misma Cuando mando audios Porque ya es que todos Tenemos esta extraña obsesión De escuchar De que escuchas Tu propio audio Claro Desde nuestro narcisismo auditivo Entonces Yo escucho los de otras personas En un 1.5 En 2 Pero el mío no No ese sí No hombre No hombre Por favor Si estoy ahí Dando una conferencia Y justo Escucho mi voz Y me imagino Que mi voz Corresponde más A una señora Que está sentada Fuera del portal De su casa Ahorita Con estos calores Ajá Así con un abanico Así De señora Así abanico Ya usado Hasta un grosito Así de laza Con la caquita de mosca Claro Un hilito Fosforescente Con lo cuelgas En un clavito Ahí de la casa Junta a las llaves Mi blusoncito Así holgado Sí Con ciertos diseños Prehispánicos Entre el guipil y blusón Ándale Bordadito así Algo no muy elaborado O sea Unos girasoles medio burdos Estás tardeando O sea No es el de gala El de gala Ajá Como el pelito así Como medio corto Medio despeinado así Sí Con dos, tres rayitos Rojo o rayitos No, rayitos Como rayitos Yo en este caso Me veo como más señora de rayitos Ajá Sí La chancla Pero la chancla Esa que la traes A medio pie No está bien metida La estás jugando Con la chancla Así Y de plataformita La chancla es de plástico Pero de plataformita Sí Entonces te la quitas Y te la pones Mientras estás sentada Con las rodillas medio abiertas Porque la pierna gordita Ya no te deja cerrar Sí Con la rodilla Un chamorrote Así de Mr. México Así Mamadote Pinche chamorrote Bracito pozolero Ahí la llevo Ahí la llevo Y así A toda madre sentada Criticando a los vecinos Que van pasando Haciéndome airecito Con el abanito Y siento Siento que tengo esa voz Sí tienes esa voz Buenas noches Don Juan Buenas noches Me saluda a Marta Ah con razón Le dio la diabetes Y a lo mejor le cortan Ay pero yo la vi con la coca El otro día Es que no deja la coca No deja la coca Esa ya Esa ya es mi voz Y le tomas Mira ahorita 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 es cuando Le tomaríamos a Tehuacán brillante A ver ahora No me la sacudieron Ni me la dieron Usaremos nuestra imaginación Sí Yo la cambio por una coca A ver la neta En esta ocasión La podrías Fíjate que yo la cambiara Por una peña fiel Saborizada Porque también es Bastante refrescante Tehuacán Te está durmiendo el gallo Papi Mi rey Ponte en filas Porque mira Hoy tenemos una sed Sí se extraña Es que uno a lo bueno Se acostumbra así Sí sí Mira Qué bueno que Johnny Walker Ni Moe Chandon No les hemos hecho caso Porque no llegan A la oficina A la hora que les decimos Ya tenemos oficina Ah sí Sí de hecho Mis redes sociales Si me mandan mensaje Y no contesto No soy yo Ya no contesto A mis redes sociales A mí sí me manejan Mis redes Community manager Ajá Ya tenemos community manager Entonces pues Lo que vemos importante Transferencias Citas Ay cómo nos han pedido Que nos vayamos a crear Contenido a Ciudad de México Colaboraciones Cuanta madre Le digo no Yo la piedad Código libre en mi casa Sí 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 Aquí Aquí Échale verbo hija Porque yo siento Uno está donde Feliz bien dicen Yo siento que ya estamos En el hilo De que las malas de misa Pasen a ser las desgraciadas De misa Porque como que yo Yo no veo aquí Muchos seguidores Échenle Prendan la televisión Prendan la tele Prendan la tele Y sigan Fíjate que justo Me puse también a analizar Como esta parte De en qué momento Nos adaptamos Al término naco Ajá Y hubo un personaje Muy interesante Que nosotras Sí nos vamos a acordar Porque somos unas viejitas Lobas de mar Pero la mayoría De nuestros seguidores Que andan a los catorce años No es cierto También nos siguen Puros viejillos Como nosotras Luis de Alba En los setentas Con el personaje Del pirurris Yo tengo hasta el sticker Donde le está haciendo así Nacos Ajá Justo él Al observar tanto El personaje del fresa Tuvo que poner De contraparte Al naco Y él fue el que nos explicaba En qué consistía Ser naco Y te acuerdas Que estamos hablando En los ochentas Pues la mayoría Setentas, ochentas La mayoría de la banda Se educó con la televisión Sí, claro Tuvo Es como ahora nosotros Nuestro encuentro Con la sociedad Son las redes sociales Entonces en aquel En aquel entonces Pues era Aprendías lo de la tele Te gustaba lo de la tele Deseabas lo de la tele Por ende Esos personajes Marcaron época Güey Sí, socialmente Nos definían Muchísimas formas de pensar Sí, sí, sí Y sí creo que todavía Incluso seguimos usando Almodismos de aquellas épocas Ahorita simplemente El nombre de Nacatelas Te decía que fue en base Al de Pacatelas Que era el programa Famosísimo, exitosísimo De Paco Stanley De Paco Stanley Dios lo juzgó Ya hay que decir aquí Poemas también Para ver si también Jalamos al público de señoras Ándale, sí Y poner unas imágenes De Chayán de vez en cuando ¿Una de esas? Sí ¿O de Carlos Rivera? Carlos Rivera Sí, mira Para el público de las señoras Como la Sugar Mommy Le voy más a Chayán Güey Sí, ¿verdad? Sí, sí Pues hay que tratar De atacar todos los espacios Porque yo siento que ya Pronto Yo muy enamorada De Código Libre Pero el Código Libre Como que ya me estoy Haciendo ojos feos Como que ya está volteando A ver a otras gentes Como que ya se olvidó De que me amaban Locamente al principio Es que oiga, ¿no? Tenemos que repetir Esto de las vistas Que se nos volvió Estaba volviendo un fenómeno Ya nada más Me conocen en la panadería Y por gorda Ok Luego también me puse a ver Porque claro que ahora Sí me puse a A estudiar Sí, veo que vienes a estudiar La amiga Yo dije aquí voy a salir Con un doctorado Honoris causa Causa perdida Como lo pidió Carlos Monsiváis Cuando le dieron Un doctorado En honoris causa Dijo, pero me lo dan En causa perdida Ajá Sí, así sí También es el que yo voy a pedir Sí Este Hay muchos Comunicólogos Y desmases Y bueno Generadores de contenido Que tratan de decir Que es Naco Y empezaron a hacer Como una lista De las cosas Que son Naca Ajá Entonces también me encantó Que es esta visión De que dentro de lo chido El ser Naco está chido Porque adoptamos ondas Nacas A propósito Que sería muy lo kitsch Sí O sea lo kitsch es esto De que a lo mejor Puedes llegar a un restaurante Que es comida de barrio Ajá Con precios accesibles Este Con baños limpios Con buen servicio Pero exageran En su decoración Sí En elementos que son Muy de nuestras costumbres Lo que decías El doble mantel Y luego tiene que ser El salero El de Bien puede ser El del barrilito El del barrilito O el de jitomate El del jitomate Ese siempre me llamó Mucha la atención Toda mi infancia O el otro transparentito Que incluso te regalaban En las bodas Con un poquito de blonda Sí Que le pegaban la blondita Sí No hombre Es que eso Y al tortillero Sí Esos son detalles De buen gusto A mí me habla De gente que se preocupó Justo esos detalles Que parecieran ser exagerados Son lo que se considera Naco Sí Pero que cuando lo remasterizas Si lo vuelves a tomar Son detalles bien curiosos Bien distintivos Y así de mira Tienen Y el tortillerito El servilletero El servilletero de plástico Esos que tenían como Era como un tulipán Transparente ¿No? Así Y que en las quinceañeras También le Se me hacen de pronto Algunas quinceañeras Como muy naconas ¿No? Los quince son un evento Naquísimo Digo afuera del Es que también Hasta las que pasan En la tele Que las de tejanas Es que es tanto Que se vuelve Naco Sí Y sabes Yo creo que fue por El intento de apropiación De costumbres Que ni de pedo Eran del Mexa Exacto Este por ejemplo Si Carlota Porque los quince años Cuenta la leyenda Que empezaron con Carlota Y Maximiliano Que era como Para entrar las niñas O lo que hacían En las Europas Vienen ellos Y traen las costumbres Y empiezan a hacer Los bailes de quince años Aquí en México Pero es donde Empiezan a adoptar Ven Ay no pues mira Ella trae un vestido Así y así Entonces era el típico Vestido rosa de quinceañera Porque era un Europeo Europeo Porque era Como inspirado En uno de los vestidos Que tenía rosa Muy precioso Carlota Entonces fue como Muy ver Cómo eran los Este Los emperadores Y la Cómo era el emperador Y la emperatriz Entonces quisieron Desde ahí empezó Como a A imitar la realeza A imitar a la realeza Esos vestidos exuberantes Y luego los chambelanes Jugando ahí como A ser principitos Y con la espada Y esas ondas Sí güey No sé Es maquísimo Los quince años Son maquísimos Y luego que tengas El número de quince En romano O ahorita ya puede ser También en arábigo Pero son de unicel Como con esfera quebradita Sí Para que brille Sí para que brille Sí sí güey Güey cuántos detalles Pero justo pasa por eso Por la apropiación cultural Sí Es ajena a nuestras propias costumbres Y sigue sucediendo O sea que pasa que Decían por ejemplo Es súper naco Que te pongas chanclas Con calceta Con calceta Sí Pero pues es que la realidad Es que nosotros como mexicanos Nunca habíamos usado chancla Con calceta O sea Pero empezamos a ver Que a lo mejor los gringos Lo hacían Y por andar imitando A los gabachos Que lo hacían por temas de deporte De que Ah ya terminé de jugar Sí déjame cambiar las chanclas Me cambio el calzado Ajá Y me quedo con la calceta Con la que jugué el calzado Ya nada más ando con las chanclas Más cómodos para manejar O lo que sea Sí Y pero no Nosotros lo adoptamos como moda ¿No? Entonces Ya hay un submundo Que por ejemplo Los cholos A mí me encanta Me encanta O sea Yo me he parado así Para ver un cholo bien vestido Y decirle Güey amo Como te ves vestida Sí güey Y lo peor es que Calcetas blanquísimas Que fue la chingada Habla de que es un huevonazo Ese día Pero que Es su impecabilidad El otro día justo hice eso Que fue el sábado creo Pasado Este Y justo hice eso Me paré Le dije a un cholito Que iba caminando Le dije Me enmama tu off ni güey Y me dijo Es la segunda vez Que me dices en poco tiempo Ajá Sí Qué buen gusto tiene el cabrón Sí Sí Pero sí justo es eso Que te apropias de cosas Que se ven Que no encajan en la naturalidad Que nos corresponde Sí Sí Y lo interesante Es cuando ya lo abrazas De forma intencional Por ejemplo mi camisa Ajá Que de forma intencional Dije ¿Cuál es mi camisa Más naca que tengo? Tenía la de los flamingos Pero como ya se la quemó El temach Entonces dije No, no puedo Hacerle una oda al temach Y pues mejor me traje En esta ocasión Sí, sí Fíjate que eso De la chancla con calcetín Yo trabajé mucho tiempo Con la chancla con calcetín Pero era inconsciente Y me acuerdo que Ah, porque yo mi estudio Lo tengo en mi casa Ajá Había ocasiones En que yo empiezo A trabajar Seis de la mañana Siete Entonces era de Güey, párate Prende los hornos Y empieza a chingarle ¿No? De lo último que me acordaba Porque yo me duermo Con calcetines El último que me acordaba Era de quitarme los calcetines Me ponía las chanclas Tenía unas Las primeras Eran como de pata de gallo Esas del Walmart Hay que en la calceta Y en la calceta y te ator Y hasta te duela Y varias veces Mis calcetines de dormir Pues son los más jodidos Que tengo Los holgaditos Los que aprietan Los que aprietan Para afuera Ajá Hay de los que traen Como ya transparentito La uña del dedo gordo Entonces había un chavo Que me andaba pretendiendo Que el terco Quería llevarme los trabajos A la casa Como lo que Los servicios que él prestaba Es que para que cheques esto Para que cheques esto El pretexto Para ver a mi amiga Sí, el pretexto El pretexto Lo que no sabía en la facha Que la iba a encontrar No, pero fíjate Que yo luego le decía a la Rose De que Güey, no pases a la gente Yo no quiero ver a la gente Porque yo estoy trabajando Si puedes atiender los trabajos ¿No? Ay, pero es que Ya de esas de que Ah, no, es que necesito decirle Que no sé qué Güey, yo con unas fachas Y la chancla con calcetín Claro Y el calcetín roto De la uña Sí, de la uña Y mira, no, se cagó el compa Y se guía el pie del cañón Sí Es que ese Si era amor del bueno Y después ¿Qué se hizo? Ay, lo juzgó Dios, güey Ay, ¿cómo crees? Sí, este Y después, no, pero déjate Cuento de otra situación De las chanclas De que una ocasión Salimos de amigas Al cumpleaños de una A un day pass a un hotel Ajá Pues yo jamás había puesto atención En esa onda de las chanclas, ¿no? Y mis chanclas Son muy de Son azules Todavía las tengo Esas chanclas Sí Se les quedó las chanclas Del suegro Porque son azules De esas que tienen Como una mallita De red Ay, claro De aquellas que si se te rompían Las surcías Las escocías Las pegabas con Naquísimas Naquísimas las chanclas Esas son mis chanclas, güey Ahorita las uso Las traigo en chinga Este Entonces me acuerdo que Pues veo a las amigas Que sacan como su chancla Nike Así la chancla bonita Sí, sí, sí Este Y yo saco mis chanclas Y me cago de risa Y yo Güey, ¿por qué ustedes Tienen chanclas tan bonitas? Y dice una de ellas No mames Se parecen a las de mi suegro Se me quedaron Las chanclas del suegro Entonces Todavía las tengo Y de un 14 de febrero A un novio Él me decía Que Yo le decía Que a mí lo que se me hace Más naco del mundo Son las tazas Con piolines, güey Así como muy kitsch O los perritos de flores De crisantemo, güey Ay, claro Este Así cuando dices Güey, esto está bien horrible Sí, sí, sí Pero pues bueno No, es que el 14 de febrero Es un derroche de naqué Si lo piensas bien Sí, sí, sí O sea No hay nada de buen gusto Para el 14 de febrero Para el 14 de febrero No, todo eso Demasiado exagerado Así de no mames Es que sí Y lo mismo Si es el ramote de flores Con dólares Es naquísimo Sí, sí, sí Pues total que en esa ocasión Este Inconscientemente El mamón me regaló una taza Con unos piolines Y una foto así Muy cagada de nosotros Así Y atrás decía Eres el amor de mi vida Una frase así Super naca Güey Yo le regalé unas chanclas Como las del suegro Pero de hombre Así ¿Pero qué crees que me Fueron importadas, güey? Porque yo le dije a mi papá Que es el que luego Trabaja ahí con nosotros De que Si ves en tus recorreres En el mercado De Salar Ranch Unas chanclas así Así de escribir Las caricias Como las mías Pero en número tal Negras Del color que encuentras Unas de esas Me las compras Sí Y mi papá Ay, esas son bien comunes De esas son bien nacas ¿En serio? Sí, quiero unas de esas Güey No encontró En el mercado de Salamanca En Pénjamo Aquí Si yo hubiera buscado Un lugar en el mercado de Salamanca Cualquier cosa naca En ninguno de los cuatro mercados Que quedaban como a su alrededor Encontró las pinches chanclas Ya no las hacen, güey Y encuentra justo unas En una tienda Muy viejita En Pénjamo Y me dice Ese día Ya se me habían olvidado Las chanclas Pero quedaron perfectas Para el catorce de febrero Porque a mi papá Oye, acabo de ver Las chanclas gachas Que me dijiste Que si las veía Te las compraba Te las compro Sí, ¿cuánto? Doscientos No mames, güey En mis épocas Costaban treinta y cinco Cincuenta Era caro Doscientos baros Las chanclas, güey Y yo así de No mames Este Pues las voy a regalar Entonces fue un cague de risa Porque los dos Con nuestros regalos nacos Así de ¿Qué te quieres regalar? ¿Pero era propósito Que fuera naco? Ah, ok No era propósito Que fuera naco Pero como éramos una mamada, güey Yo dije algo Porque así en cuanto llegó Y le vi la cara Dije Este güey se va a pasar de verga Pero no sé No sabe que yo me voy a pasar No va a ser Porque lo primero que me criticó Fueron mis chanclas del sueco O sea, de que Ay, ¿a poco usas de esas chanclas? ¿Y yo qué? Son las que me llevo a los viajes O sea, puedo estar en el río Y traigo esas Me vale verga, güey Son mis chanclas, ¿no? Y él así como de que Ay, como que Qué naca con sus chanclas, ¿no? Entonces de regalo de catorce, güey Él me regala la taza del piolín Más naca que pudo haber hecho Pero con toda la intención Con toda la intención, sí Y yo así de Ah, sí Y le saco Así hasta se las envolvieron Unas del chain, güey Y las ve y jajaja No manches Y fue así El regalo naco Inconscientemente a propósito Sí, claro Es que no hay regalos De buen gusto No, no, no Las tazas esas A mí una vez me regalaron una Pero le ponía agua caliente Y se pintaba la foto Se aparecía la foto, güey O sea, sí, así Cosas nacas, nacas, güey O sea, son red flags En una relación Esas son red flags Se considera una red flag Te vi verlo Pero uno se la hacen creer que no Ay, lo hizo a propósito Es kitsch Sí, es que kitsch, muchacho Sí, güey, pero sí Esas cosas nacas Mi experiencia de las chanclas fue esa Y sí, son muy nacas Pero las sigo usando, güey La neta No, la rompí, güey Sí, en un ritualito la rompí Es que no me quedo la brujería Cuando quieran Sí, cuando quieran Búscanme como bruja gris El paréntesis gigante Y luego, güey De los que escuché que decían Cosas nacas De los que escuché que dije No, sí, eso es nacisisisísimo, güey Ajá La uña larga del meñique, güey Ay, sí Ese yo creo que está en el top ten De lo más naco de lo nacque Pero tiene un uso, güey No, claro, todos sabemos Sí Pero generalmente los que lo usan Pintada de rojo, güey Ay, tiene que pintada Osaban pintársela de rojo No, yo las llegué a ver Así que osaban pintársela de rojo I don't know why Pero, pues O sea, si era naco Eso es renácatelas Renácatelas, güey No manches Sí Porque generalmente las personas Que ves que traen la uña Sí, la verdad es que es difícil Ay, voy a hacer tantos juicios En esta frase Difícilmente pareciera Que tienen la capacidad económica Para adquirir el producto Que supone que usan Con esa uña Sí Ándale, sí es cierto Sí, sí no creo que Entonces ya creo que es Para sacarse la cerilla O no sé Para limpiarse los dientes A lo mejor Pero sí Limpiarse los dientes En público con la uña Es muy naco Sí, o con Con el palillo También es naco Yo lo hago Pero sí es muy naco Pero fíjate que es como cierto Sí, claro O sea, a mí me parece De mal gusto Sí, sí Porque a nadie Es de mal gusto Ajá, porque a nadie le interesa Cómo ver Cómo te está sacando el pellejo De entre las muelas, güey Mientras estás O sea, vas a tragar tacos Pues traga tacos, güey Después en tu casa O vas al baño Y Sí, tienes toda la razón Pero hay gente que se está A mí se me hace naco Que se estén escarbando los dientes En la mesa todavía, güey Y me siento tan cómoda Haciendo lo que es lo peor Sí, sí Pero voy a parar con eso Sí, no, no Son adaptaciones Que uno hace a la vida Yo adapté mis chanclas Y me vale verga Que me las quiten, güey Te falta acodearme con gente más naca Te falta acodearte Te falta barrio Me falta barrio No, si yo no he visto eso El corta uñas en el llavero No Ni yo Que sí tienen como un hilito Y bien podrías Ah, sí, los de Sí, los de rueditas Les bolitas Les bolitas Ajá, pero no Yo eso no lo he visto Este ¿Qué otro? Dice aquí Moto itálica Pero sobre todo Se refería a moto itálica Modificada Y que vayan un chingo De cabrones arriba de la moto Sí Sin casco Entonces cuando Escuché eso Entendí la nueva Redefinición De la palabra naco No solo es alguien Que tiene mal gusto Sino es alguien Que no respeta Ciertas reglas sociales Por ejemplo El güey que le vale verga Y llega y se estaciona En el estacionamiento Para discapacitados Sí El güey que es majadero Con un mesero Por ejemplo Ah, sí Que quieren aparentar Como poderío O algo Ajá Como si Y esta Esta nefastez Nefastez Naco nefasto Naco nefasto Y que se quiere crear Una carácter superior Que le permite pasar Por encima De los derechos De los demás Yo lo pondría En un naco wannabe Porque o sea Alguien que está Como en esa Cierta clase social Tiene Tiene educación Güey Y a todo mundo Debes tratar bien Claro Porque son personas Indefinidamente De lo que hagan Pero un naco wannabe Dícese que es De un nuevo rico Ajá Que apenas se está teniendo Como el poderío Para ir a sentarse A que lo hacía En un mesero Güey Y se pone mamón Con el mesero Se me hace como Falta de educación ¿No? Es que fíjate Que desde la educación Es que bueno Todavía hay excepciones Para todas las reglas Ajá Pero justo es eso O sea Esa actitud irrespetuosa Con otras personas Sí Si te hace soltar La expresión De no pinche naco Pinche naco No sales cabrón Sí Sí Y uno lo dice O tira la basura Igual naco Tira la basura Y dice Un naco Un naco Sí Este ¿Qué más hacía? Y yo la asocio también Ya la palabra naco La puedo reemplazar Por mamón Justo creo que sí Naco mamón Pero fíjate Que más bien sería Lo opuesto El mamón es opuesto Al naco Ajá Pero sí O sea Se me hace como Pues volvemos a Muy buenas palabras Este Vulgar Y de mal gusto Sí Y en vulgar Entraría no precisamente Grosero Majadero Sino vulgar De Pues de esa falta De respeto Falta de respeto Ajá Sí Entendí eso Luego También claro Hay gente Este Que en algún momento Los van a afunar Porque dicen Es muy naco Tener los codos negros Sí Ay Sí los ando teniendo Sí Mis codos como están Acercamiento black Dale Sí Esto es como Esto entraría como en el clasismo ¿No? Me recordaba como al black face De pues indígena Obviamente si estás caldo de color Caldo de frijol Tienen los codos negros Tienen los codos negros Ajá Pero se deberían ser más cenizos Más bien ¿Cómo cenizos? Cenizos Si yo te los ando manejando cenizos Los adoro Los adopté cenizos Precisamente para el programa Sí mira Miren Fíjate que no los veo tan cenizos En el cenizómetro En el cenizómetro Se puede más Claro bebé Este Mandar cadenas en facebook Cadenas de facebook Mandadas por whatsapp Con el peorín Y buenos días Y si no pasa esta oración Te van a coger tres días mal En general como que el piolín El piolín es muy naco Sí Pero allá hay cosas Como esos diseños de piolín Brillositos Así Trin Que hasta chispitas Eso se me hacen O con los que se van a hacer Fotos enamorados Así que las ponen En un fondo de mar Con un delfín saltando Sí Eso se me hace naco Pero eso se me hace naco chido Naco chido Sí justo Yo recuerdo que en la prepa Tenía unos amigos de la generación Que muy a propósito Se fueron a un estudio fotográfico A hacerse fotos nacas Ajá Ah Bosvaldo entre ellos Pedrosa justamente Con toda la intención Fueron De que Saludos amigo Ajá Y así de Sí O sea me encantaban las cosas Sí O sea eso es maravilloso Porque justo Lo volvieron a reinterpretar Eso me encantó Este El tema de los santitos La religiologicidad Que te mandan la estampita La estampita Traer la estampita en el coche Del rosario Sí O sea las que ves que Aparte de que sí saben Somos las malas de misa No tengo un tema pues Sí Pero Pero En sí El arte religioso Llegas Caen los kits Muy constantemente Sí Sí La virgen No La ¿Cómo se llama? La cobija de la virgen de Gualupe Súper Por ende La camisota esa Que se ve como bien Cholerona Wey Este Las camisas así Que están hasta una tela Como sartín bien hermosa Ay me encanta Con la virgen sota de Gualupe No sé si hoy pretenden ser seda Porque las originales las sacó Versace Pero ¿En serio? Sí El exceso de estampado Con dorados Yo pensé que era A mí se me hacía muy naco Como de que lo hicieron adrede Pero entonces fue una Tendencia Hitch yo creo De Versace Exactamente Porque recuerdo a Versace Al final del día Venía de una escuela italiana Que son también muy exagerados Sí Muy De jitanones Exactamente Entonces dentro de Esa camisa justo surge En realidad todo Versace Es muy como muy dorado Y muy de acá Sí Se atreven Pero el costo El costo Hace la diferencia Claro Y los materiales de calidad Obviamente Sí Sí Pero justo Y a mí me encantan esas camisas Si me quieres regalar algo El día de mi cumpleaños Regálame esa camisa Con el San Judas Tadeo O sea Con el San Judas Tadeo Súper me maman wey Y la voy a usar ¿Sabes que la voy a usar? O sea me van a invitar a cenar a men Voy a ir con mi camisa Con tu camisa De San Judas Tadeo Tu tacón cubano Tu camisa de esa El pantalón de pliegue Planchadita así con línea en medio Sí Blanco Blanco Sí Cinturón delgaditito negro Sí Con hebilla así Plateadita así al frente Medio fajada Medio desfajada la camisa Sí Así como porque No puedes ocultar las patas de San Judas Wey No, no, no Es medio desfajadita así holgadita Sí Y una buena cadena Aunque sea fake No importa Te presto Te presto Cadena cubana también Ah no Tiene que ser cadena cubana Esclava Anillo en el meñique Si se puede Te dejas Te dejas la uña Me das la uña larga en ese día Me la pinto de roja Solo para esa ocasión Sí Anillo en el meñique Claro que sí No debe de faltar Sí, sí Wey El pelo súper engomado así para atrás Sí Sí, sí Ya me vi Sí, sí Voy a buscarla para tu cumpleaños Lo bueno es que desde aquí a Los tacos aquí afuera Ya comí Sí Ay, qué güey Siento que es Tenemos que hacernos una sesión de fotos kitsch Ay, sí Me encanta Sí Claro Y puede estar ahí en la plaza, en el kiosco o algo así Se me ocurre Creo que sería lo ideal En el parque En el parque En el parque No hombre, ya Tenemos todo planeado para el aniversario Sí Si es que nos dejan llegar Porque yo veo a Black Phillip ya muy desanimado con el proyecto de las malas de misa Al principio medio fingía y oh, dos, tres risas, ahora ya ni eso Bueno, ni el agua ya nos saca ahora sí Está haciendo la tarea, déjalo en paz Hasta nos apagó ya el aire acondicionado Ándale, ya está recortando, jugando papelitos Jugar papelitos no es naco Ah, no, no es naco No, no es naco No, no lo molestes que nos va a poner mutuo No, no, Black Phillip me cambió bien Cero naco Cero Cero naco Medio fresa Medio fresa Medio fresa Medio fresa Sabes también que eso de la Como dices, el costo de las cosas Sí De que se ve nacona O sea, se ven las prendas naconas Sí Este, no naconas Sino que los materiales pues como son muy baratos Son muy corrientes Claro Y más si tratan de imitar lo que no son En el caso de unos tenis Sí Fíjate que yo compré unas Mayas Este, no recuerdo el precio Pero así como Económicas Setenta dólares Ay, no es cierto Ay, yo Pero tienes Yo no había caído en cuenta Tienen como pegado en el Un bies En la En la un lado Son como mayas para el gym El bies es como una chingaera Que va como en el fin de la ropa Con el que te hacían la bastilla antes Ok Y es como un listón que va pegado como encima Ah, sí, 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 seguro Ajá Y era rojo con verde Y trae una lineecita blanca Es que como casi no hace bies Por eso no se ve color No, no, no Y ese dice diez Porque las mayas son negras Y tenía eso Pero yo no caí en cuenta Que eran como Gucci, güey O sea, no son Gucci Pero ese Son los colores Imitaban Imitaban Entonces me las llevo un día al gimnasio Ya cuando caigo de no mames Y subí una foto Tengo una foto en revés Que dice No, pero dije Cuando sea millonaria Habrá señales Se los dije Y yo con mis mayas Porque de un empoderado, güey Con mis mayas Claro Me las voy a poner Ahorita que voy al gimnasio Me voy a tomar una foto Con las vayas Las Gucci Y andaba de un soñado Con mis mayas Gucci Pero justo se vale Como ya mezclar Estas tendencias Pero no, güey O sea, ¿cómo? Cuando sea millonaria Y me vaya a comprar A Nueva York Mi colección de Gucci Habrá señales Habrá señales Y ahí estaba O sea, 70 pesos Bien invertidos, güey Sí, güey Sí, pero Obviamente O sea, Gucci Tronó la costura Gucci ni de pedo Va a sacar un diseño así, güey Claro que no Porque Ni siquiera sé No me llega el catálogo De Gucci en la casa No, no sé Porque dice mi amiguito El del diario de un guy Así de repente dice Ay, ando acá en Luis Buitón Y no hay como esos estampados Que traen mis amigas En el rancho, ¿no? Esos trajes bien naquísimos, güey Que ahí sí aplica Es que se ven padres Pero no mames, ¿no? Sí, no Como que De hecho, justo es algo Que se critica un montón Aunque sea una prenda costosa El hecho de que se vea la marca Le demerita como Sí El toque de que De buen gusto De buen gusto, sí Pero también las marcas Las crearon Porque hay aquí en el desmama Que se note Que tuvieron la capacidad económica De compasión De compasión Pues claro Sí, sí Como las de Ah, perro Trae las de licenciado Valeriano Que como se acabaron Este cabrón Como quemaron Sí, licenciado Valeriano Mi amiga Valeria Está estudiando para Derecho Pues imagínate La licenciada Valeriana Ay, vete a la verga Esa madre era muy orgánica Sí, así Y luego le digo a la rosa Así de que no La otra vez una muchacha Así de bien bonita Y esta Trae a las de licenciado Valeriano Y uno ya sabe Los zapatos Los zapatos Es que es boca así Ligeramente puntiagudo Hacia arriba Como en el conchínico Con chínico El repié Y con un dragón bordado Ah, su puta madre Uh, 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 uh Los mamalones Sí, güey Sí, no O sea, ese güey Si te sacaba unas cumbias Chingonas No, claro, güey Eran Sí, fíjate Y me compa el Spock Tenía de eso Y se los combinaba Con un pantalón de mezclilla Ligeramente holgado Que tenía atrás en las bolsas Así como lo vaquero Pero también tenía un dragón Tornazol en la pierna Otro, otro nivel Ya tuve el dragón Del mocacín blanco Oye, ¿se lo tenía adrede? ¿O de verdad le gustaba Como mis chanclas, güey? Como que nunca he sido Muy preocupado De cómo se ve Entonces yo creo que Como que se lo compró su amaira A mi hijo de dragón Yo creo que las hermanas No sé Porque como que le decías Vamos a ir a una fiesta Y él relacionaba Ah, pues esta es la ropa Saludos de Spock Ahora que anda Ya en los de Estados Unidos Triunfanda A ver si te pones Tus mocacines valerianos Corazón Los tiene guardados aquí Y el pantalón de mezclilla Aparte tenía como muchos tonos Y como este deslabado arrugado Como que te agarras la liga Y los ves metiendo así Y acampanado Claro Tenía que te llevar Fijera de campana Para que cubriera el mocacín El dragón al frente Tornasol O sea De estampa Y luego con una camisa No muy lejana A esto A cuadros Claro No entiendo Y cinturón Y toda la cosa Pero aparte es un ovni Que él lo repetía Porque veía que otros Lo hacían Obviamente Porque es un observador social No tiene tantas habilidades En ese sentido Claro Claro me queda Que como que a su mamá Le compraba la ropa Y es un ovni Que yo me acuerdo Que hasta los maniquíes Los vestían así O sea Creo que todavía hay Es la moda Para sacar esas garras Ya pónselo al maniquí Ponle cincuenta por ciento De descuento Porque esta madre No sale Así que sé Ay cabrón Que bonito tiempo Yo lo quiero mucho A mi espon Porque si lo llevaba A hacer reuniones sociales Vestido de esa manera Te atrevías Ay no Con esas que Ves que algo no sé Yo me iba a traer Tengo una chamarra Que es como Es como la hija Es como un incesto Entre los Beatles Los Tucanes de Tijuana Y Michael Jackson Y como me mama Esa Esa chamarrita Los Tucanes de Tijuana Sabes también Quien es Los de banda del mexicano Ah claro Son los reyes De los Naco Si wey Si me encantan Y luego ya empezamos A normalizar los Naco Si wey Perfectamente Mi cuera Tú tienes también Tu cuera tamagulipeca ¿No? Tienes una de barbitas también Yo tengo una chamarra De barbitas No yo si Tengo chamarra de barbitas Me fallas como Naco wey Es que quiero saber Que tengo Naco En mi closet Aparte de tu camisita Y esa camisita Que es como la de Yo de zapatitos Esos zapatitos Nada que ver Yo de camisita Nada que ver No si tengo como Cuatro o cinco de estas La neta Estampados bien acá No si Y calcetines bien raros Que son bien Nacos Pero bueno Ajá Están chidos Si o sea Ya lo hice a propósito Yo mis chanclas Eso confieso Mis chanclas Si yo creo que Es perfecto Mándanos fotos A los comentarios Mis pantalones Mis mayones Del gimnasio Gucci También Dándose el reply De cuando subiste Ahorita si Ahorita si De dar señal A mi mamá De mi no van a estar Hablando De esa doña blanca Esos zapatitos Nada que ver Esos zapatitos Nada que ver Si este Que más No bueno Este Traigo un montón De ejemplos Dice Tatuarte Es que los tatuajes Nacos Super abundan Si si A ver El infinito El infinito Es nacisísimo Lo puse La mariposa Traicionera La mariposa Atrás Acá en la baja espalda O sea Eso es como que Te la pones Y te embarazas De tres años No pues yo ya Tengo dos Y nomás no me embarazo Tienes mariposas Tengo dos mariposas Y nomás no me embarazo El espalda baja No no tengo el espalda baja Si ando buscando bebé Me las voy a poner Es poco Cuando regresas Dame cita Y luego te vas Al Conalep Ok Eso sí Todavía paso por adolescente Sí sí No hombre corazón Tú nomás pasas en una itálica Y ya Llegas a tu casa preñada O sea eso no No tiene pierde Sí porque es eso Contra los 150 mil pesos De congelar los óvulos Wey No eso Mejor si una itálica Me dan una Ajá una vueltita Y ya Ya regresas preñada All right Sí Es poco Agéndame cuando regreses De tres cabrones diferentes Que es lo más Magnífico Ok Pero los tatuajes nacos También las frases Que son en otro idioma Que aparte están mal escritas O las letras chinas Yo tengo unas letras chinas Claro que no sé Si realmente son lo que yo quise decir Estoy casi segura que dice Chinito no que le la lo Bajan en la esquina Sí güey sí Si no yo letras chinas No tengo sí Salida por aquí O sea cualquier cosa Menos seguramente Lo que yo planeaba Que fuera Lo que tú planeabas Las letras chinas Si no no tengo letras chinas No pero esos tatuajes Hay colección de tatuajes nacos Güey o sea Hay que hacer uno de tatuajes nacos Hay que hacer uno de tatuajes Ah es más hay que tatuarnos Hay que Vamos a tatuarnos sí Es poco No yo ya le voy a agendar la mariposa güey A ver si me embarazo güey Porque si ya Si ando queriendo No tiene pierde Es el mejor método Para quedar embarazada Ok Ni el ropa ni nada de eso Ok eso es para no quedar ¿Verdad? No tengo idea güey Es que yo fíjate que casi Es que como Como que casi no sabes No yo estoy apenas investigando Pero si de todo lo que he investigado Me convence más el tatuaje Es mariposa güey Está más barato No hay pierde Para toda la vida Para toda la vida Me gustan los tatuajes Entonces sí Amén Amén Aquí también dicen Escuchar música sin audífonos en la calle O sea que vas con tu celular así Escuchando tus bolas Bien fuerte Que ahora también ya Incluso se cuelan la bocinita Los dones O se suben al camión así Güey a mí me tocó cuando Sí No sé Es que ya no sé si decir Que ya no Es que sí Usted transporte público Muchos años Sí 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 Qué chido Este Me da más pena decir Que ya no lo uso Fíjate Sí Se me hace más Más guay chica en eso Pero de mi tono Color morena No me permite ser tan guay chica No, no Todavía caldo de frijol Todavía caldo de frijol Para rato Caldo de frijol Flor de junio Como cafecito Ay de flor de junio Sí, sí, sí Claro O del vallo Ya de plano Sí, sí Sí Que se subió el pinche viejo Con su bocinilla Y con sus rolas Mira que yo no tengo un tema Con los tigres del norte A mí me maman los tigres del norte Sí, sí nos maman los tigres del norte Pero la calidad auditiva De esa madre Y yo con mi De ahí que todo me molesta Como amargada Este Sí me paré y le dije Oiga Por favor bájale a su desmadre Sí, sí, sí Eso es maquísimo Porque justo No estaba respetando a los demás No, ajá Cuando transgreden Un minuto My friend Ay, estamos un minuto Y me quedan doscientos treinta y dos ejemplos Llamarte Brandon, Kevin, Brian Tomarte a Nayan Hacerle a la mona Decíamos de la mona Irte a tu luna de miel en el balneario Tenerla a ser jamás depilada que tu mamá Ok Y ya, era todo Ah, ponerte a las playas De los partidos políticos Pónganselas Pónganselas, sí No aporten a la contaminación de ropa El short con calcetines y tenis Es que eso sí es básico Eso ya se me hace hasta de buen gusto Hasta para una boda Sí, este sombrero No, ¿sabes? Bueno, ahí voy a Raspar muebles Lentes oscuros en interiores Lente oscuro en lugar oscuro Nacotitlán Nacotitlán Seguro Sí Pero estar naco Es chido No quisimos ofender a nadie Ya saben que todos los comentarios emitidos Aquí es desde nuestros prejuicios Porque fuimos a colegios de paga No, no es cierto Esa responsabilidad de nuestros cuerpos astral Y naco el que llore Sí, eso es muy naco llorar Porque te dicen naco Ya sé Nos queremos un chingo Aguanten, vara Nos despedimos Nos vamos a ir a drogarnos O algo con una mona Sí, una mona de guayaba ¿Qué onda? Una mona de guayaba, jalo Sí, guayaba esta vez Sí, agarra Esa, órale Right Hasta luego chicos Muchas gracias Cámaras, bye Cámaras Código Libre